A las 3 de la mañana me levantes ¿Y tú te crees que ese tío tiene el derecho a decirme lo que tengo que hacer? ¡Caraida! Y yo quiero que diga la gente que a mí me ha visto hablado contigo Que no quiero saber de tu vida que las 3 palabras de las 3 has mentido Me la jugaste una vez a la espalda dando todo lo que habías pedido Fues de cobrar y la gente lo sabe y ya nunca más somos amigos Eres un canaria, no quiero estar conmigo Eres un cobrado, tú me has robado lo mío Eres un canaria, tú eres mi amigo Eres un cobrado, bueno, tú me has creído Y nunca has asustado en mi nombre Y me has dejado muy debajo de todos Has intentado decirte a la gente que yo no soy nadie que no va a lo parar Ahora te pido y la pena te cumple Tú lo que hiciste, tú lo has conseguido Y yo no quiero quitarte de miedo Estar a gustito con el desempadar Te pido y la pena te cumplir Y ahora nos acercamos más